Kilómetro 87,5, Altamirano, por donde circulan trenes locales a Chascomús y a la ciudad costera de Mar del Plata. Una estación histórica de dos vías principales y un desvío para la vía ascendente de los locales, donde también desde el año 2005 fue clausurado el ramal que conecta con la ciudad de las Flores, por donde circulaban trenes de pasajeros y de carga y testigo de ello son los viejos vagones arrumbados y abandonados a un costado de la estación. Una estación que posee mesa giratoria, galpones históricos y es una estación original, sí, original, como Branson, son de las pocas que quedan al igual que Heppener. Hoy todo es abandono, solo funciona la cabina de señales y la estación es mantenida por los trabajadores. Es una lástima ver todo esto abandonado. ¡Gracias! 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 En aquel espacioso edificio hay dos locomotoras que están rugiendo anhelosas por lanzarse en el espacio, limpias, lucientes. Parece que se sienten satisfechas al verse examinadas por tanta gente que ellas se encargarán luego de transportar al extremo del camino en pocas horas, allí y fuera, por todas partes, coches, vagones, carros, ruedas, asientos en cada uno, anchos sillones de esterilla con respaldos frescos y cómodos. Evitarán los inconvenientes y desagrado de los atropellos. En esos coches no tendrán lugar esas escenas. El reloj de la estación marcó las 8, el silbato dio el grito de partida, la música rompió los aires aumentando el regocijo. Los viajeros han tomado asiento, el tren parte. Este es un fragmento del libro El ferrocarril de Buenos Aires a Chascomús, de el historiador Carlos Viñola, donde cuenta la historia de los primeros años del ferrocarril del Sud. Este es un vídeo para demostrar el estado actual de la estación Altamirano y también del viejo desvío a la ciudad de las flores, que sería ideal que pueda volver a reactivarse. Igualmente, no todo es tristeza. En este vídeo van a poder ver una excelente cruzada de dos trenes a Mar del Plata, ida y vuelta obviamente, con dos locomotoras chinas titulares al frente. Los dejo con esta hermosa cruzada y espero que hayan disfrutado del vídeo. Quédense hasta el final y no olviden suscribirse y comentar qué les pareció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!